Hay otro asunto. Hemos venido escuchando en los últimos años algo que ha sonado en los políticos de una forma muy recurrente. En algunos, obviamente. En otros no, porque hay quien tiene ciertos complejos. Pero aquello de la marca España es algo que hemos vendido, que hemos intentado ir vendiendo a lo largo de los últimos tiempos, como digo, en unos sitios más que en otros. Y el éxito, podríamos decir, que ha estado más o menos repartido, como si se tratara de la lotería. El caso es que en Murcia también se está poniendo un proyecto conocido como Marca Murcia. Les pido otra vez, claro, José, que te toca estar ahí en la red de retaguardia, como PP y Ciudadanos asumen poder, ¿no? Claro, claro. Yo soy la oposición pura y dura. Que expliquen y luego ya seguimos recibiendo también tu feedback, el feedback de Vox. Si quieres, Juan Fernando, comenzamos con esa idea de la Marca Murcia y José Francisco que termine de apuntar detalles a propósito. ¿Qué es esto? ¿Qué es el proyecto de Marca Murcia? Bueno, pues en este sentido es un proyecto en el que se pretende un poco definir cuáles son los valores del municipio y, sobre todo, proyectarlos hacia el futuro. Yo sí que en la elaboración, pues mira, aquí podemos incluso entrar un poquito de fricción, si quieres, ¿vale? Vamos, vamos a ello. Vamos a aparentarlo. Vamos a ello. Aparentalo bien, que la gente es muy lista. Sí que es cierto que sería interesante abrir un poquito más la participación para la creación del concepto, ¿verdad? Sí que, pues en un primer momento se hizo una serie de encuestas, creo recordar, en la universidad, pero yo creo que la Marca Murcia o el concepto Marca Murcia sí que necesita de un consenso mucho más amplio para conseguir definirse. Entonces, bueno, vaya por delante esta pequeña crítica, ¿vale? Constructiva. Porque entendéis en Ciudadanos que quizá el Partido Popular no ha sido lo suficientemente abierto desde vuestra perspectiva a la hora de elaborar el proyecto. Yo creo que esto siempre es mejorable, ¿vale? Es decir, siempre podemos abarcar muchísima sociedad civil construyendo o creando esta marca, ¿vale? Y para mí sería interesante ampliar este proceso. No es que lo creamos así firmemente, pero sí que te lo digo incluso a título particular. Que a mí me parecería que este concepto sí que requiere un poquito más de amplitud. Y, bueno, la Marca Murcia no solo es lo que nos digan esas encuestas o lo que nos diga también la sociedad civil en un momento determinado en una mesa. Pues la Marca Murcia también es luchar contra la corrupción. La Marca Murcia es luchar porque seamos libres e iguales los ciudadanos dentro del municipio. La Marca Murcia es que reduzcamos las tasas, no sé, pues efectivamente de problemas dentro del municipio. Yo creo que la Marca Murcia es un concepto muy amplio y que deberíamos darle una vueltecita. Muy bien, pues José Francisco, por alusiones. Pues siento... Es lo que decíamos al principio, lo que nos decíamos al principio, ¿no? Que comentaba José Palma, ¿no? Deje en todos los matrimonios, ¿no? Pero de todas formas siento quitarte la ilusión de pensar que vamos a discrepar en esto. Vaya por Dios, ya me has olvidado. Porque entiendo de la palabra de Juan Fernando que no es un problema de concepto, sino de metodología. Y como bien apunta él mismo, es un asunto de cómo se afrontan determinados proyectos o cómo se enfocan o se organizan determinados proyectos, ¿no? Efectivamente, esta iniciación de lo que es un proceso, que ojo, y lo pongo por delante, siendo una cuestión que a lo mejor podría ir en otro orden en la cronología de funcionamiento, ¿no? Pero el consenso político, el consenso de las fuerzas políticas, la coherencia de entender que la marca Murcia es una necesidad en cuanto a identidad de ciudad, o se produce o difícilmente se puede alcanzar el éxito de esto. Y no lo digo yo, lo dijo Toni Puig recientemente en la sesión que se tuvo precisamente sobre la marca Murcia. Es una pena que ese tipo de iniciativas, ese tipo de actuaciones que se hacen precisamente para poder participar de los que saben, de los que lo han hecho antes en Barcelona, en Buenos Aires, en Amsterdam, pues que no cuente con la participación de todo el mundo, ¿no? Y hay que entenderlo que no es un proyecto de marca Murcia para la concejalía de Mercedes Bernabé, o es un proyecto de la concejalía del alcalde Ballesta, o es un proyecto para la coalición de Ciudadanos PP, a la que se puede sumar Vox y seguro que está incorporado. Es un proyecto para la ciudad, tiene que ver por cómo nos van a ver los demás, cómo entienden los demás qué es la ciudad, por cómo nos van a reconocer. Entonces, ha habido efectivamente un primer proceso participativo, quizás exiguo o más amplio o menos, no lo sé, que ha arrojado un determinado punto de partida, un punto de debate, un punto de crecimiento, en el que se han localizado unos determinados valores, ¿vale?, que son los que, sobre los que se establecerá el resto de trabajo. Y efectivamente no hay ninguna labor que se pueda hacer hoy día que no cuente con el mayor rango de participación posible. Creo que te va a contestar Juan Fernando, quiero escuchar primero la voz de… La verdad es que es algo sobre lo que no había pensado hasta esta tertulia, que es decir, tenía la opinión, estaba formándome la opinión, pero sí que es cierto. Yo te iba a decir que te hubieras cuidado, que estos del PP son muy listos, se te escapan de las manos. A ver si… Fíjate cómo te ha colado… No, yo, fíjate, quizás el concepto de la marca Murcia podría ser aquello que nos une a todos y que nos hace sentirnos orgullosos de ello, ¿no? Yo creo que ese podría ser un buen comienzo para empezar a definir qué es la marca Murcia. Me veis emocional al final. Y ahí debe estar el resto de fuerzas políticas y deben estar otros colectivos que no seamos el gobierno y que estemos definiendo quizás esa marca desde nuestro prisma o desde nuestro punto de vista. ¿Vale? ¿En Vox? Bien, evidentemente apoyamos la marca Murcia, pero nos gustaría que cualquier habitante del municipio no lo perciba la marca Murcia como algo exclusivo del centro de Murcia, que es un problema recurrente. Es decir, en Murcia, el municipio de Murcia y por ende la región vive en gran medida del turismo. Pero, por ejemplo, tenemos graves carencias en muchos barrios de Murcia. La inseguridad es palpable y no hablamos ya de las pedanías. Entonces, si queremos una marca Murcia como Dios manda, lo primero que deberíamos hacer es que el nombre de Murcia no vaya ligado a una ciudad insegura, a una ciudad sucia, a una ciudad con carencias de transporte público. Y que sea la misma marca Murcia para quien viva junto al Corte Inglés que para quien viva en Sucina o en el Palmar o en el barrio del Carmen. Creo que ese debería ser el objetivo y me imagino que lo será, pero no es fácil. Esa es la palabra clave, ¿no? Que es el objetivo. ¿Qué objetivo tiene esta marca, no? Y es que nos conozcan en el mundo. Claro, efectivamente. Pero que nos conozcan por algo bueno. Por eso te he dicho, aquello que nos une a todos y nos hace sentirnos orgullosos, ¿no? Entiendo que no estamos orgullosos de algo que no nos... Claro, evidentemente. ¿Serías que va a hacer los tres de decirme, por ejemplo, solo una o dos cosas que nos unan a todos? Pues mira, yo te diría, por ejemplo... Vamos a ello. Claro. Huerta y Caleti, por ejemplo. Huerta y cultura. El Aleti ha dicho... Eso ya no lo sé. Eso ya no lo sé. De Murcia, de Murcia. José Francisco dice la huerta... Bueno, hay muchísimos factores. Yo creo que es... Resumirlos. Quiero decir... No, uno, uno o dos. Bueno, aquí en Murcia tenemos muchísimos valores. La calidad humana de las personas y la forma de acoger que tienen a las personas que nos visitan. Eso es patrimonio nuestro, el patrimonio gastronómico que tenemos en la ciudad. Hay muchísimas cosas que nos definen, pero lamentablemente el mundo funciona por etiquetas. Y el mundo no va a entender estos 60 o 70 atributos que a nosotros se nos van a ocurrir en esta mesa si empezamos a hablar sobre la ciudad. Entonces tenemos que centrar, efectivamente, a aquellos que nos puede definir a todos y que nos hace estar orgullosos de ello y proyectarlo al mundo. Eso es la marca Murcia realmente que nos conoce. Sí, pero si tenéis que empezar por dar esas ideas, ¿no? Efectivamente. Bueno, pero el proceso se ha iniciado y se ha hecho una consulta a expertos y se ha hecho una consulta a través de una serie de encuestas. Y esta es la parte que yo aporto, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos a intentar abrirla y ampliar un poquito más ese proceso para ver si podemos incorporar otros puntos de vista y acertamos mejor con la etiqueta. Bien, de acuerdo. Bien, ¿no? Pero en Vox no os durmáis, ¿eh? No, no, no. No os durmáis, ¿eh? Aquí hay que apretarle las tuercas, porque si no... Pero mira al PSOE y a Podemos, como si estuvieran ellos también. Si te trato de oposición, no como partido político. Ojo, ojo. No, que muchas veces, y lo digo muy brevemente, muchas veces yo creo que hay que hacerle entender a la gente que es importantísima la función de la oposición. Y que hoy no estén aquí Podemos y PSOE, los primeros, porque se excusan y nos garantizan que vendrán cada vez que puedan. Hay que entender que solo son dos concejales y yo también comprendo que su dificultad, lógicamente, es mayor, pero agradeceremos que vengan. Pero en el caso de PSOE, a mí me parece terrible porque para que un buen gobierno termine de ser seguro un gran gobierno, es necesaria la presencia de una buena oposición. Claro. Los gobiernos que no han tenido una gran oposición, no solo en este país, sino en cualquier país, vamos a decir, demócrata, y lo dejamos ahí, no han sido grandes gobiernos solo por casualidad por su gestión. Han tenido detrás una oposición de categoría. Y aquí se vienen también a estas tertulias a hacer oposición, lo digo para el buen entendedor. Sí, sí. A ver, cuando yo hago las críticas que he hecho, constructivas, por supuesto, al mismo tiempo me estoy poniendo a disposición del equipo de gobierno por si podemos ayudar en algo. Quiero decir, ellos perciben igual que yo los problemas que hay y estoy seguro de que quieren solucionarlos. Y si yo, bueno, yo, mi grupo municipal, puedo ayudar en algo, pues aquí estamos. Y creo que ese es el espíritu del que hablaba al principio, que debemos seguir, todos a una. Yo estoy convencido de que, además, el inicio de esta tertulia me estaba gustando bastante. Si he hecho en falta a alguien es por lo que acabo de explicar, desde luego, no porque aquí no haya capacidad para desarrollarla, creo que sobrados vamos de eso, y nos faltaría tiempo en todo caso. No os lo vais a creer, pero es verdad, en esta radio tenemos publicidad. Ah, bien. Sí, 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 tenemos publicidad y hay que meterla, claro, hay que meterla, pero no me cortéis el micrófono todavía, porque si no, no lo digo. Vamos a publicidad y volvemos.